Oye, Sal, ya repasamos esto al menos 50 veces. Y lo repasaremos otras 50 si es necesario. 9.30, luces fuera. Comienzan las patrullas. ¿Cómo va la noche, Ferguson? ¿Y la familia? Bien, señor De Luca. Mi hijo Tommy casi tiene seis años. Muy bien. Hey Finn, ¿ya tienes el soplo para la carrera del sábado? Estoy en eso. Justo ahora. ¿Vas a hacer que se calle o lo tendré que hacer yo? Ya conoces las reglas, Hanson. Nada de hablar. 9.35, la comadreja empieza a cantar y a bailar. ¡Maldita sea, Arlington! ¡Llama al médico! Mejor que esta vez vaya en serio. Cuando la comadreja tenga las llaves, pasamos a la fase 2. En marcha. Aquí tienen, chicos. Cortesía de la colección privada del alcalde. En la lavandería guardaron las piezas. Claro que sí, carajo. ¿Pero qué diablos? Lo maté. Llevas demasiado en la cárcel, Al. Ya se te olvidó cómo se hacen las cosas. ¿Quién? ¿Pero qué carajo? Esto no me gusta. Aquí está pasando algo raro. No me digas, comandreja. ¿De dónde vienen esos gritos? No me digas, comandreja. ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!